Hola a todos, bueno pues tal y como veis por el título del vídeo, hoy vengo con un unboxing barra comparativa, barra primeras impresiones del robot de cocina Mambo de la marca CECOTEC ya sabéis que a mi CECOTEC me ha ido enviando productos a lo largo de estos últimos meses los he estado poniendo a prueba y os he estado dando mi opinión la verdad es que así de entrada os digo que a mi es una marca que me ha gustado muchísimo pero como siempre también os digo voy a ser totalmente sincera, os diré las cosas que me han gustado las que no, las que creo que son más prácticas, las que quizás se podrían mejorar os lo voy a decir absolutamente todo, así que si os interesa ver mi opinión sobre este robot de cocina que está plantándole tanta cara a la Thermomix, a la MyCook y a todo este tipo de máquinas, acompañadme bueno y antes de empezar con lo que realmente es el vídeo, quería hacer una pequeñita introducción más que nada porque sé que quizás pueda levantar ampollas este vídeo entre las personas que son super mega fans de la Thermomix, super mega fans de la MyCook, del robot de Lidl, lo que sea yo no tengo nada en contra de estos robots de cocina, no tengo nada en contra de Thermomix pero tengo mis propias opiniones, entonces no os voy a decir nada que no sea cierto yo he hecho una comparativa entre los dos robots, me he centrado más en comparar Thermomix y Cecotec el Mambo de Cecotec porque yo pienso que son los que podrían ser más rivales a la hora de decidir sí que es cierto que por precio quizás haya más gente que compare a Mambo de Cecotec con el robot de Lidl pero a mí me parece que a nivel de prestaciones tiene más que ver con Thermomix así que os voy a hacer la comparativa de estos dos, os voy a hacer un unboxing super completo de lo que es el Mambo y os voy a ir enseñando todas las piezas y tal y por supuesto como el robot, ya os adelanto que me ha gustado voy a estar poniéndolo a prueba los siguientes meses y voy a ir haciendo recetas para ir ampliando el recetario así que nada, vamos a empezar ya bueno y vamos ahora con la parte del vídeo en la que os voy a enseñar el unboxing propiamente dicho una de las cosas que a mí me gusta de Cecotec es que te envían todo por mensajería los gastos de envío son gratuitos y viene todo muy bien protegido os quiero enseñar todo el proceso más que nada para que veáis como llega el producto realmente me parece importante ver todos estos detalles porque como cliente pues quieres saber si las cosas llegan bien protegidas como son los embalajes entonces como podéis ver viene una caja en la que se puede identificar el producto luego dentro viene lo que es el embalaje del electrodoméstico para los que queráis conservar las cajas de estos robots pues está bien porque al venir dos cajas es menos probable que venga dañada y bueno como podéis ver lo que es el estilo de la caja da una sensación como de producto de alta gama es una cosa que me ha sorprendido para bien porque la verdad es que he sentido que habían puesto interés en hacer un diseño bonito y que llamase la atención y bueno pues como podéis ver viene la vaporera con la tapa viene todo envuelto con su plástico las instrucciones, el libro de recetas que es bastante grande luego encontramos los diferentes accesorios que también vienen bien protegidos con plástico y ya esto sería lo que es el robot que viene con este porexpan dentro del porexpan viene también lo que es la pala amasadora y como podéis ver aquí ya he sacado el robot que me costó un poquito porque la verdad es que venía muy bien protegido y os enseño un poco como está todo el libro de instrucciones, el recetario el recetario la verdad es que es muy bonito las fotos están muy chulas y vienen varios idiomas esto sería la tapa del accesorio de vapor luego aquí tenemos el accesorio de vapor con la rejilla también me ha sorprendido porque es enorme o sea es muy muy grande yo creo que aquí fácilmente se pueden hacer cuatro raciones sin ningún problema y bueno pues como veis también es bastante hondo cosa importante porque pues cuanto más grande más cantidad vamos a poder poner y aquí a continuación os enseño la mariposa os enseño también la pala amasadora otra vez de la mariposa me ha gustado especialmente que tenía como unas terminaciones en silicona que eso me ha recordado un poco al accesorio de la KitchenAid que va muy bien y bueno os he enseñado también la espátula esto es el cubilete que me ha gustado mucho también porque viene con un medidor de hasta 100 mililitros lo cual es muy práctico en la parte de abajo vienen cuatro ventosas que hacen que el robot quede completamente enganchado en la encimera o en la mesa y eso pues le otorga más seguridad y la tapa me ha gustado muchísimo porque tiene esta goma que hace que quede muy bien cerrada queda hermética y la verdad es que eso le otorga más seguridad porque a mí con la MyCook por ejemplo me había pasado muchas veces salpicarme y bueno aquí veis la tapa como funciona tiene el signo de abierto y cerrado indicándoos con flechas como funciona y el cubilete también está muy bien porque se puede bloquear cosa que es muy práctica aquí os estoy enseñando ya el interior de la jarra que es bastante grande tiene una capacidad de 3,3 litros y para que os hagáis una idea la Thermomix es de 2,2 litros y bueno pues vienen las típicas marcas también de máximo y de medición y me ha gustado también que las cuchillas tenían dos eran normales y otras dos eran dentadas que creo que eso va a hacer que también corte mejor aquí os enseño con más detalle la pala y el cable que a lo mejor no le dais importancia pero yo sí me ha gustado mucho que es largo aquí os estoy encendiendo la máquina para que veáis como es el botón está justo en la parte trasera y pues como podéis ver tiene una pantalla digital y una rueda entonces la mayoría de opciones las vamos a poder seleccionar directamente en la pantalla tanto en tiempo como temperatura velocidad tipo de cocción veis que es muy intuitiva muy fácil de utilizar y una cosa que es realmente sorprendente es que la puedes programar hasta 12 horas eso me ha parecido muy alucinante porque la MyCook y la Thermomix por ejemplo solo las puedes programar hasta 90 minutos así que entre eso y que se puede cocinar a fuego lento creo que incluso le puedes dar uso como de slow cooker así que bueno como veis es muy facilita de utilizar aquí os enseño con un poco más de detalle lo que es el libro de instrucciones que me ha gustado porque era muy esquemático estaba muy bien explicado todo y como guía de inicio es muy práctica y el recetario como os decía es muy bonito la verdad es que las fotos están hechas con muy buen gusto la selección de recetas también me ha gustado muchísimo además viene en varios idiomas y viene como clasificado por tipos de preparación trocear batir montar me ha parecido muy práctico así que lo estaremos poniendo a prueba bueno yo creo que una de las cosas que quizás más mira la gente a la hora de decidir qué pequeño electrodoméstico adquiere es el precio nos guste o no los precios se tienen muy en cuenta Thermomix sería el robot de cocina que es más más caro la verdad es que es un precio bastante bastante alto son 1200 euros porque es tan caro Thermomix es de buena calidad evidentemente pero tenemos que pensar que el modelo de negocio que tiene Thermomix detrás pues no es como el de cualquier comercio no es como el de cualquier tienda no puedes ir a la tienda de al lado de tu casa o al corte inglés y comprarte una Thermomix entonces como tienen que tener toda una red de vendedores y toda una red de locales donde hacen las demostraciones y tal pues esto es lo que encarece realmente el producto MyCook de Taurus bueno MyCook de Taurus hay que decir que empezó siendo un robot bastante barato la MyCook es la que tengo yo y tengo el primer modelo y a Gabri le costó 480 euros en hipercore con una pequeña rebaja porque es cierto que la tenían en promoción pero no sobrepasaba los 500 euros ahora mismo ya tenéis modelos de MyCook Taurus entre los 600 y los 900 euros yo creo que ellos lo que han querido hacer es ponerse siempre un poco al nivel de Thermomix y quizás lo que más les diferenciaba a ellos es que era un robot que funcionaba por inducción la verdad es que a mí me ha gustado mucho y luego tendríamos el siguiente competidor de Mambo de Zecotec que sería el Messie Cousine de Lidl entonces este robot es más caro que el de Zecotec pero sí que es cierto que se mantiene en un nivel más medio bajo digo medio bajo por compararlo con 1200 euros pero evidentemente cuando son cientos de euros no podríamos decir que es algo barato pero bueno son 300 y pico y pues de nuevo lo que a mí no me acaba de convencer mucho del robot de Lidl es que nos sucede un poco lo mismo en Lidl ahora mismo tienen tienda online pero el robot no está siempre disponible a veces está agotado en tienda lo ponen cuando lo ponen te enteras porque lo anuncian tienes que estar pendiente de si sale o no sale no sé a mí este tipo de venta no me gusta a mí lo que me gusta es poder comparar precios poder mirar oye está en Amazon está en el corte inglés está en MediaMark comparar diferentes sitios ver dónde me interesa más comprarlo y ahí lo compro por ejemplo en Zecotec una cosa que está interesante es que no pagas gastos de envío y suelen tener siempre ofertas así que pues creo que todo lo que sea poder comparar poder buscar el mejor precio siempre va a ser más interesante entonces voy a pasar ahora a poneros una comparativa de precios y así vemos cómo están las cosas bueno y vamos a adentrarnos ya en lo que sería un poco la descripción más detallada de lo que es el mambo de Zecotec pero os voy a ir haciendo también una pequeña comparativa con la Thermomix para que veamos las diferencias tanto positivas como negativas y poder decidirnos poder ver realmente cuál nos interesa más por prestaciones calidad precio todo vale entonces yo ayer me hice un esquema estuve haciendo los deberes y estuve investigando me he escrito un montón de cosas y además tengo aquí otras tantas así que vamos a empezar para que esto no se haga eterno lo primero ya lo hemos visto son los precios habéis visto cuáles son los cuatro precios de los cuatro principales robots de cocina y vamos ahora con las funciones mambo de Zecotec cuenta con 23 funciones de cocinado la Thermomix tiene 12 funciones es decir prácticamente sería el doble de funciones estas 23 funciones se resumen más o menos os diré las principales trocea pica tritura muele pulveriza raya la slow mambo que es un tipo de cuchara que va como a fuego lento bate monta emulsiona cocina al vapor escalfa confita amasa hierve mantiene caliente la temperatura fermenta y cocina con precisión grado a grado al baño maría también y dispone también de la función turbo entonces creo que a ese nivel es muy muy completa hace muchísimas cosas ya os digo que además una de las principales características que me ha llamado a mi la atención de la mambo de CECOTEC es el hecho de que puede trabajar a fuego lento tanto MyCook como Thermomix la podías programar simplemente en 90 minutos en cambio lo que es la mambo la puedes poner hasta 12 horas o sea 12 horas cuando lo vi me quedé flipando no me esperaba eso y además la puedes poner a fuego lento de manera que yo creo que combinando esa cantidad de tiempo que la puedes programar más el hecho de que puede cocinar a baja temperatura casi que la puedes convertir en una olla de cocción lenta o sea realmente haría prácticamente la misma función eso me llamó mucho la atención y otra de las cosas que me llamó positivamente también mucho mi atención fue el hecho de que se pueden anular lo que son la cuchara o las cuchillas ya sabéis que por ejemplo cuando hacemos arroz macarrones pasta en la Thermomix lo que hacemos es poner las cuchillas a la manera inversa para que no nos troce la comida y no se rompa no está mal pero sí que es cierto que para determinados platos como legumbres o a lo mejor arroz que no queremos que se esté moviendo todo el mundo sabe que los arroces hay que dejarlos quietecitos sin moverlos pues está muy bien el hecho de que se pueda anular en la mambo podéis quitar totalmente el movimiento ya sea de la cuchara o de la cuchilla y simplemente lo que hace es cocinar con calor eso me ha parecido una idea buenísima que no tienen los otros robots otra de las cosas que me sorprendió muchísimo fue ver la capacidad de lo que es el robot a mí a nivel de tamaño no me pareció tampoco exageradamente grande sí que es cierto que al ser una composición distinta es más parecido visualmente a una MyCook que a la Thermomix porque ya sabéis que la Thermomix la hicieron como con el vaso encima del motor todo junto más en plan vertical y esto sería más en horizontal pero me sorprendió muchísimo que la capacidad del vaso es de 3,3 litros la capacidad del vaso de la Thermomix es de 2,2 litros con lo cual en este robot podemos hacer más raciones podemos cocinar más cantidad que eso pues para gente que tengáis más personas en casa seáis familia numerosa o lo que sea siempre os conviene más y me sorprendió también que a pesar de todo esto a pesar de que visualmente quizás el robot es un poco más grande o que tiene más capacidad en el vaso pesa menos pesa bastante menos que la Thermomix os voy a decir exactamente la Mambo pesa 5,5 kilos y la Thermomix pesa 7,7 kilos o sea que exactamente serían 2 kilos 200 gramos menos de peso que para aquellas personas que estáis muy viciadas a los robots de cocina y os los lleváis de vacaciones os los lleváis a la segunda residencia pues siempre es a tener en cuenta también que es mucho más ligero así que es más fácil de transportar una de las cosas que tiene Mambo de Zecotec que me ha parecido que estaba muy bien también y que no tiene Thermomix es un sistema de calentamiento que evita que la comida se pegue y se queme pero vamos ahora con uno de los detalles que quizás sí que podrían diferenciar a la Thermomix de la Mambo la Thermomix como sabéis al igual que la MyCook tienen una báscula integrada y la Mambo de Zecotec no la tiene vamos a hablar sobre este tema porque creo que es un tema interesante y creo que es una de las principales diferencias ¿hecho yo en falta que la Mambo tenga báscula? no os explico por qué y os lo voy a justificar como usuaria de larga duración de la MyCook que he sido yo no utilizaba la báscula de la MyCook y sé de buena tinta que uno de los principales errores técnicos que presenta la Thermomix es precisamente la báscula ¿por qué sucede esto? en la MyCook concretamente no sé por qué razón es pero a mí principalmente lo que no me gustaba de la báscula de MyCook era que pesaba en tramos de 10 gramos es decir no te pesaba 1 gramo 2 gramos 3 gramos 4 gramos 5 gramos 8 gramos no te pesaba de 10 en 10 con lo cual para recetas que son de repostería o muy precisas como masas de pan en la cual necesitas por inventarme algo 6 gramos de levadura seca de panadería pues no tenías esa opción porque no te lo daba pesaba en tramos de 10 a 10 en la Thermomix ¿cuál es el problema de la báscula? yo he estado probando Thermomix alguna vez no he tenido nunca una propia pero la he utilizado y lo que no me ha gustado es que al estar presentada en esta forma vertical la báscula está en el mismo lugar que está el motor al estar posicionados de esta forma vertical no es muy conveniente porque las básculas sobre todo para que conserven la precisión y no se vuelvan locas necesitan la máxima estabilidad posible entonces al estar junto al motor esto hace que la báscula esté en continua vibración cuando lo ponemos en marcha y hace que la báscula pierda precisión se estropee de fallos entonces ¿es algo que yo he hecho en falta de la Mambo? no si os soy sincera no porque es lo que os digo yo en la MyCook no utilizaba la báscula básculas de máxima precisión de cocina las tenéis súper baratas por 9 euros máximo 20 euros tenéis básculas que os pesan gramo a gramo súper precisas que para recetas que necesitéis que sean lo más exactas posibles os hacen el trabajo igual porque incluso si vosotros no queréis tener que estar ensuciando más cacharros cogéis el vaso del robot lo ponéis encima de la báscula volvéis a dejarla a cero y utilizáis el vaso como si utilizaseis cualquier otro recipiente así que esa es mi opinión sobre la báscula creo que ha sido una de las razones más controvertidas respecto a esta comparativa que han ido haciendo en diferentes blogs y vídeos y esta sería mi opinión sobre el tema de la báscula bueno y vamos a hablar ahora de los accesorios es decir de lo que sería la mariposa la cuchara amasadora os voy a enseñar las cosas y os las voy a comparar con otras herramientas que yo tengo en casa porque me gusta poder justificar las cosas que yo os digo os las digo por algo son muy meditadas y me gusta poder demostraroslo así que lo primero que voy a hacer es enseñaros lo que trae la mambo y concretamente serían las cuchillas que las vais a ver ahora en imágenes os las he enseñado en el unboxing pero los dos accesorios adicionales que trae son estos dos este sería la mariposa y este sería el de la cuchara amasadora este es el que la diferencia más porque es el único robot de cocina que hay ahora mismo en el mercado que trae una cuchara específica para amasar esto es una pala que podéis ver que es metálica es bastante grande gruesa o sea que es robusta y sirve básicamente para hacer lo que haría el gancho de amasar si por ejemplo tenéis una KitchenAid sabréis que tenéis un gancho o si tenéis una batidora un poco más sencilla pues los típicos ganchos que van en espiral esto sería lo que lo sustituye y es una muy buena mejora porque en MyCook y en Thermomix se amasa directamente con las cuchillas con lo cual la masa siempre acaba quedando como en trocitos pequeños que luego tú tienes que juntar cuando lo sacas para acabar de amasar a mano o a bolear en el mármol entonces con esta cuchara vamos a evitar esto porque es una pala específica para amasado pero luego lo que me ha gustado mucho también de la mariposa de Mambo es que no sé si veis que tiene estas piezas de silicona que me han gustado muchísimo porque esto me ha recordado especialmente a la pala con accesorio de silicona de KitchenAid que no sé si podéis ver que yo tengo el clásico de KitchenAid y luego tengo este ¿qué ventajas nos ofrecen los accesorios que tienen la silicona abajo? pues que arrastran todo el alimento si simplemente fuese como la de la MyCook que no tiene esta cosita de silicona pues siempre hay más posibilidad de que se quede parte de los ingredientes abajo de que no se mezcle uniformemente pero al tener este trocito de silicona esto hace que lo arrastre funciona para que os hagáis una idea como si fuese una lengua de repostería al hacer el movimiento aparte de estar batiendo montando emulsionando lo que queráis con lo que es la parte de la mariposa la parte de abajo de silicona arrastra los ingredientes así que en este sentido me ha gustado mucho a nivel de accesorios trae también la espátula me ha parecido también muy práctica sobre todo el hecho de que sea de una sola pieza diréis esta mujer tiene unas preferencias muy raras os lo explico cuando tenemos espátulas de cocina que se pueden dividir en diferentes piezas es decir que se abren podemos limpiarlas por dentro que sucede que se ensucian evidentemente si las podemos abrir y limpiar por dentro también se puede meter porquería dentro entonces yo cuando son este tipo de cosas agradezco muchísimo que sean de una única pieza porque así solo se ensucian por fuera es robusta también es bastante gordita no se ve precisamente mala de calidad y además me ha gustado mucho que tiene como esta parte de aquí que es como un poco dentadita yo creo que esto es para acceder justo por debajo de las cuchillas y luego así destacable también podemos encontrar lo que es la vaporera la vaporera me ha flipado o sea fue de las primeras cosas que saqué en el unboxing y me quedé como wow o sea es gigante es muy muy grande viene con la tapa aquí podéis ver de plástico y luego tenemos lo que viene siendo la vaporera que como veis tiene aquí estas ranuritas o agujeritos para que pueda pasar el vapor a través del vaso y luego tenemos la bandeja la bandeja como podéis ver es enorme o sea es muy grande aquí nos caben perfectamente bueno ya veis el tamaño de mi mano nos darían como cuatro manos prácticamente así que yo creo que bien distribuido incluso podríamos hacer seis filetes de pescado o de carne perfectamente y me ha gustado mucho bueno y siguiendo con el tema accesorios que me ha parecido que también está muy bien de la mambo es el hecho de que tenéis la posibilidad de comprar una jarra adicional que es cerámica pues bueno los que hayáis hecho cocina tradicional en ollas de barro en cazuelas de barro sabréis que la cocina en cerámica nos ofrece sabores más intensos más aromáticos es otro tipo de cocción así que creo que está bastante bien que nos ofrezcan esta posibilidad os insertaré también si encuentro una foto de lo que es la jarra de cerámica y pues bueno además de esto sabed que a pesar de que la mambo viene sin cestillo porque creo que será una de las cosas que veáis que se diferencia de la termomix viene sin cestillo porque realmente no es necesario el cestillo porque para que utilizamos el cestillo de la termomix pues yo por ejemplo utilizaba mucho el cestillo para hacer arroz pero es que como en la mambo puedes anular el movimiento de las cuchillas no te hace falta utilizar el cestillo pero de todas maneras también lo tenéis a la venta por separado si aún así queréis tenerlo porque teníais la costumbre de utilizarlo lo podéis comprar también voy a ver si averiguo el precio porque no estoy exactamente segura de si el cestillo es algo que van a lanzar en breve o ya está disponible así que buscaré esa información y en caso de estar ya disponible os lo dejaré por aquí en pantalla también y bueno vamos ahora también con uno de los temas que yo creo que se diferencian también bastante la termomix y la secotec es la potencia del motor os he hecho también una pequeña simulación para que lo veáis pero bueno os lo voy a explicar también porque creo que merece la pena ser desgranada esta información y bueno que sepáis que la potencia del motor de la mambo es de 700 vatios la potencia de motor de la termomix es de 500 vatios veréis que muchas veces en la descripción de los electrodomésticos a lo mejor miráis la de la mambo y os pone 1700 vatios o os ponéis a mirar comparativas y veis que os dicen la mambo tiene 1700 vatios y la termomix 500 no es lo mismo la potencia que el consumo energético la potencia del motor serían 700 la mambo 500 la termomix y el consumo energético sería el mismo es decir 1000 vatios en total nos dejaría situadas la mambo 1700 la termomix 1500 por lo tanto sí que es cierto que la mambo es más potente tiene un motor más potente que el de la termomix pero quería daros los datos bien explicados y bueno ya para terminar porque creo que os he dado muchísima información uno de los detalles que también querría explicar es el tema del lavado el lavado de la máquina realmente es muy fácil simplemente tenéis que aclararla con un poco de agua y jabón de hecho este tipo de máquinas yo siempre las he lavado poniendo pues eso un poco de agua unas gotitas de firey o de jabón de platos las ponía en marcha les daba unos cuantos batidos y quedaba súper limpio pero sí que es cierto que hay que reconocer que la mambo no se puede meter en el lavavajillas solo podéis meter la tapa y algunos accesorios creo pero lo que es el vaso no lo podéis meter no es algo que a mí me llame especialmente la atención este hecho porque yo no suelo meter este tipo de cosas en el lavavajillas llamadme rara pero las cosas que son un poco más caras y tal prefiero lavarlas a mano para que no pase nada por si acaso pero bueno os dejo el dato porque tal y como os he dicho os voy a dar una review totalmente sincera y ahí está ese dato lo he dicho que me ha gustado mucho la mambo estoy muy agradecida a CECOTEC muchísimas gracias por haberme la enviado la voy a estar poniendo a prueba así que espero también que en comentarios me digáis vuestras opiniones si la tenéis decidme vuestra experiencia si no la tenéis y la queréis comprar decídmelo os dejaré el enlace también por si queréis echarle un ojo o comprarla y pues nada estaremos poniendo la prueba esperad recetas en las próximas semanas porque voy a ir cocinando cosas si queréis que haga recetas concretas decídmelo también por comentarios y haría las que más os apetezcan ver y pues bueno deciros también que tenéis una comunidad virtual para consultar más recetas e información os dejaré todos los datos en la cajita y no me enrollo más porque esto seguramente habrá quedado muy largo así que nada ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos así que nada espero que os haya sido útil este vídeo muchas gracias por llegar hasta el final un besito y hasta la próxima adiós chau